Hola, de las bendigas, bienvenidos a mi canal, pido a la de Jesús. Les quiero contar que muy pronto sobre mi testimonio, es un testimonio fuerte. Llegó el tiempo de hablar sobre mi testimonio. Ya no tengo temor, ni por el trabajo, ni por lo que dirán, ni por la reputación. Suscríbete a mi canal, muy pronto les contaré de dónde me sacó el Señor y cómo ha sido el proceso de liberación. Te bendigo y comparte este video. Y es un testimonio que edificará a muchas personas. Amén. Suscríbete a mi canal. Chao.